Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma Aprenden Casa Tlaxcala. Pero maestro, 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 antes de iniciar me gustaría que les comentara a nuestra queridísima audiencia por qué estamos vestidos así. Ah, pues es que este día tenemos como es costumbre un tema interesantísimo, un tema que ha sido inspiración para varias obras literarias, para filmes cinematográficos, canciones y algunos cuantos relatos. Me refiero al día de muertos. Pero antes, queremos mencionar que se encuentra con nosotros nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, Miros Lava Amador, que nos va a acompañar durante esta transmisión. También recordarles que nuestros números de cabina y WhatsApp estarán apareciendo en pantalla a lo largo de la transmisión para que ustedes nos puedan mandar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus respuestas, todo lo que ustedes quieran interactuar con nosotros. Pero regresando al tema, Cris. Muchas gracias, maestro. Gracias a toda la audiencia por compartir este tiempo con nosotros. Efectivamente, el día de hoy hablaremos del Día de Muertos. Y es que es una tradición milenaria que a nivel mundial se considera como símbolo de la cultura mexicana. Durante los próximos 30 minutos conoceremos más a fondo de esta hermosa tradición. Iniciaremos nuestro recorrido con la cápsula Día de Muertos en el tiempo. Posteriormente vamos a ver una cápsula muy geométrica para seguir con el viaje por un país en el cual existe una tradición que tiene ciertas similitudes con nuestro ya famoso Día de Muertos. Después recibiremos en cabina a un par de expertos que van a participar en nuestra mesa redonda que tenemos preparada para todos ustedes. Es posible que el Día de Muertos y el Halloween puedan coexistir en nuestra cultura, acompáñenos en un viaje increíble por el mundo de las tradiciones. El origen del Día de Muertos se ubica en armonía entre las celebraciones de los rituales religiosos católicos con la celebración y conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde tiempos prehispánicos. ¿Quieren conocer más sobre esto? Veamos la siguiente cápsula. Pongan mucha atención. Hola, bienvenidos a una cápsula más. Soy el docente Freddy Hernández Márquez y soy maestro de la Escuela Secundaria Técnica Número 21 de San Damiante Xolo. En esta ocasión hablaremos sobre el Día de Muertos. ¿Sabías que en México el Día de Muertos tiene su origen en la época prehispánica? Según los historiadores, los mexicas a lo largo del año celebraban a sus muertos. Sin embargo, el periodo más importante para este ritual se hacía al terminar las cosechas, precisamente entre los meses de septiembre y noviembre. Los aztecas creían que la vida continuaba en el más allá y en la existencia de cuatro destinos para las personas según la forma de morir. El más conocido es el Mictlán, el reino de los muertos, y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Mictlatecutli, dios de la muerte, era considerado también el dios del inframundo. Cuando las personas estaban ante su presencia, debían darle las ofrendas con las que eran enterrados, pudiendo ser granos de maíz, frijol, piedras preciosas y otros productos vegetales. Con la llegada de los españoles y el proceso de la evangelización, las órdenes religiosas notaron la coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo, que inició en Europa en el siglo XIII. Otra coincidencia fue la celebración de los fieles difuntos, realizada justo un día después de todos los santos, instaurada en el siglo XIV para recordar a todos los fallecidos por las diversas pandemias que azotaron al continente europeo. No debemos pasar por alto que los altares son uno de los elementos más representativos en la fiesta del Día de Muertos, pues con ellos se honra la memoria de nuestros seres queridos con los alimentos que les gustaban, además de velas, flores y otros adornos. Su origen tiene relación con las ofrendas que se agregaban al entierro de los mexicas, así como los altares que en la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del pulgatorio. Pues es así como la celebración del Día de Muertos en México ha ido evolucionando hasta nuestros días y se realiza de acuerdo a las tradiciones y costumbres de cada región del país, con sus respectivas similitudes y diferencias. Espero que este tema haya sido de tu interés, pero principalmente reconocer y valorar tanto nuestras tradiciones y costumbres como mexicanos, que es la celebración del Día de Muertos. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! Si, maestro, además, hablando de papel picado, ¿sabías tú que a pesar de ser una representación de artesanía conmemorativa a esta tradición también se le conoce como una oda a la geometría? ¿Quieren saber por qué? Veamos la siguiente cápsula. Bienvenidos a la cápsula papel picado. Mi nombre es Oscar Octavio Lara Saldaña y soy docente de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Cuando se habla de qué es la geometría, nos referimos a la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las medidas, formas y proporciones espaciales de las figuras geométricas, mismas que se definen por una gran cantidad de puntos, rectas y planos. Estas formas son conocidas como cuerpos geométricos. El concepto de geometría es de gran utilidad para la arquitectura, la ingeniería, la astronomía, física, cartografía, mecánica, balística, entre otras disciplinas. El cuerpo geométrico es un cuerpo real considerado tan solo desde el punto de vista de su extensión espacial. La idea de figura es aún más general y pues se abstrae también de su extensión espacial y una forma puede tener muchas figuras al representar cortes de la misma. Una hermosa palabra, pero ¿qué tiene que ver las matemáticas y la geometría con la milenaria tradición del Día de Muertos? ¿Alguna vez te has percatado de su presencia en las ofrendas que año con año se colocan para recordar a las personas que ya no están con nosotros? Si tu respuesta es no, te invitamos a pensar en uno de los elementos más coloridos de nuestras ofrendas, el papel picado. Tras la llegada de los españoles, este papel sustituyó el papel amate que usaban las culturas prehispánicas, dándole un nuevo significado a su colocación en nuestras ofrendas, el viento que guía a las almas. Durante la época prehispánica, en las ofrendas o altares de Día de Muertos solían colocarse representaciones que aludían a las deidades de los elementos naturales, de la agricultura y el Mictlán. Actualmente esas figuras han sido sustituidas por motivos alegóricos, así como la representación misma de los fieles difuntos. Cada papel picado tiene diferentes colores, los cuales se fueron adaptando a un nuevo rito. En tiempo de la evangelización, el naranja representa luto, el morado se refiere a la religión católica, el azul refiere a los difuntos que tuvieron una muerte relacionada con el agua, el rojo es para los guerreros o mujeres que fallecieron durante el parto. El verde es para los jóvenes, el blanco para los niños, el amarillo para los ancianos y el negro simboliza el inframundo. Si analizamos este elemento multicolor, podemos observar que generalmente su diseño se forma con figuras geométricas, que todos conocemos tales como cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, elites. Sin embargo, no solo es la presencia de estas figuras en donde se representan las matemáticas, ya que en el diseño del papel picado generalmente es simétrico, es decir, que existe una correspondencia exacta que registra la disposición regular de los puntos que conforman un cuerpo o figura considerado con relación a un centro, eje o plano. En otras palabras, si nosotros tomamos el papel picado de manera horizontal y lo dividimos a la mitad, podremos observar que las figuras existentes en el lado izquierdo se encuentran en el lado derecho respetando su orientación y su posición, demostrándonos una vez más que las matemáticas no son solo números y operaciones aritméticas o bien algebraicas, ya que están presentes en nuestra cultura, tradiciones, así como en los lugares menos pensados. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Qué interesante y colorida cápsula! ¿Y sabías, Maestro César, que México no es el único país que tiene una celebración relacionada con la muerte? Claro, Cris. Hay otros países que cuentan culturalmente tienen algunas celebraciones ocultas relacionadas. Así es, y nuestra próxima cápsula nos hablará de una que ya conocemos muy bien por el paralelismo que guarda con las tradiciones que nosotros tenemos. Estamos hablando de Halloween. Los invitamos a ver nuestra siguiente cápsula que hablará sobre esto. ¡Pongan mucha atención! Hello, this is Deni, and I am an English teacher. Hola, soy Deni y soy maestra de inglés. Do you know that each culture has their different traditions and celebrations that represent their way of thinking and being? The Day of the Dead, for instance, this is one of the most representative celebrations in Mexico. It is a demonstration of love and respect for deceased family members. This tradition was originated several thousand years ago with the Aztec, Toltec and other Nahua people. Altars with offerings are the centerpiece of this celebration. These are built in homes and cemeteries and are full of marigolds, family photos, food, water, candles, among others. We also write the famous calaveras that are clever, humorous poems that pop fun of the living. These biting poems are also very popular during this celebration. Mexican people usually go to the cemeteries to clean and decorate the thumbs of their loved ones. On the other hand, the United States also has a celebration that it is related with the death, but it is not similar to the one we celebrate in Mexico at all. The tradition of Halloween is celebrated on October 31st. It comes from the ancient Celtic festival of Saint Hain. Some activities that people do during Halloween are carving pumpkins, wearing costumes, decorating their houses with scary ornaments, and American children love visiting their neighbors and asking for candies. This is called trick or treat. Nowadays, there is an extra between the Day of the Dead and Halloween in our country. It is important to realize that these celebrations are not the same. Halloween is seen as the dark night of terror and mischief. On the other hand, the Day of the Dead, it is considered as a series of rituals that keep our dead people alive in memory and spirit. We believe that it is necessary to identify the differences between these celebrations to preserve our cultural heritage. Do you know any other? Do you know any other? Tell us. Dinos. See you next time. Nos vemos la próxima. Como pudimos aprender, y aunque ambas tradiciones se dan lugar más o menos en los mismos días, la verdad es que responden a dos tradiciones totalmente diferentes en forma y significado. Sin duda, al ser mexicanos sentimos un profundo amor por las tradiciones que nos acompañaron en nuestra infancia, pero eso no impide valorar y estudiar las que en otras culturas se practican. Y justo es el tema que les tenemos preparado en nuestra mesa redonda el día de hoy. Es posible que puedan coexistir el Día de Muertos y Halloween en nuestra cultura. Les recuerdo que nuestros teléfonos de cabina y WhatsApp estarán apareciendo en pantalla para que ustedes puedan interactuar con los expertos que vamos a tener más adelante. Pero ahora es momento de ir a un corte. ¡Regresamos! ¡No se vayan! Muchas gracias por continuar con nosotros. Y sin duda, el día de hoy nos hemos sentido muy orgullosos por nuestra riqueza cultural, pero más que nada, también valorar que las diferencias nos hacen grandes. Y hablando de las diferencias, hemos preparado una mesa redonda para explicar el porqué. Y tenemos a dos expertos en el tema. Recibamos a la maestra Itzamá Carrasco Sánchez y al profesor Iván Pérez Canales. Muchas gracias por estar con nosotros. La maestra Itzi es quepa de enseñanza de Historia y Geografía de la Mesa Técnico-Pedagógica de Escuelas Secundarias Técnicas. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Gracias. El profesor Iván es licenciado en Historia y actualmente trabaja como profesor de Asignatura de Educación Media Superior. También muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Y antes de comenzar, les recuerdo a la audiencia que nuestros teléfonos de cabina y WhatsApp estarán en las pantallas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y, si os lo desean, puedan interactuar también con los expertos. La dinámica de la mesa redonda es la siguiente. Cada uno de los dos tendrá dos minutos para realizar su exposición, es decir, explicarnos su postura de manera clara y definida sobre el tema de hoy. Una vez que culminen sus dos minutos de exposición, haré algunos comentarios para enfatizar su participación y se les otorgará un minuto más para realizar comentarios de aclaración. Para que tengan bien controlado el tiempo, vamos a usar estas tarjetas. Cuando la tarjeta verde esté al frente, quiere decir que ustedes pueden comenzar su explicación. Cuando coloque la amarilla, querrá decir que tienen 30 segundos para culminar su explicación. Y cuando ponga la tarjeta roja, quiere decir que pueden terminar inmediatamente su participación. Recuerden que es importante respetar estos tiempos para que ambos tengan la misma oportunidad de explicar sus opiniones. Y al terminar dichas participaciones, y si la audiencia así lo requiere, contestaremos un par de preguntas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pero bien, comienzo lanzando la primer pregunta que es la principal porque nos hizo reunirnos aquí para poder discutir del tema. En México, en nuestra cultura, ¿es posible que la que coexista el Día de Muertos y Halloween? Esta pregunta es primero para la maestra Élice. Sí, por supuesto. De hecho, son dos tradiciones que coexisten. Si nosotros nos remontamos al origen de Halloween, pues tiene su origen en la cultura celta, donde se pensaba que el 31 de octubre llegaban los difuntos y entonces la gente les ponía comida fuera de sus casas. Sin embargo, lo hacía con cierto temor. Por eso también usaban máscaras cuando salían precisamente para que no les hicieran daño. En México, por otro lado, pues hay una leyenda que nos dice de un niño más igual que siendo huérfano salía en la noche de 31 de octubre a solicitar calaverita, es decir, comida para poder poner la ofrenda de sus padres. Entonces, bueno, con el paso del tiempo, pues lo que ocurrió es que ahora los niños utilizan este día de 31 de octubre para salir a la calle disfrazados de una manera muy colorida, muy interesante, para solicitar su calaverita. Entonces, pues coexisten y es el preámbulo para la celebración del Día de Muertos en nuestro país. ¡Guau! Es muy interesante lo que nos comenta. Pero, ¿qué le parece si ahora escuchamos a el maestro Iván? Muy bien, retomando tu pregunta, es muy importante entender que la historia de la humanidad ha sido la historia de los intercambios culturales. Ya sea en tiempos de paz, por medio del comercio de los viajeros, o en tiempos de guerra, por medio de las conquistas o propiamente los conflictos, las diferentes culturas del mundo han intercambiado rasgos culturales. Hay un fenómeno llamado sincretismo cultural, en el que precisamente estos rasgos se combinan de manera paulatina para generar algo nuevo. Tanto el Halloween como el Día de Muertos tienen su origen en este fenómeno, ya que como mencionaba la maestra, el Día de Muertos encontramos tanto las visiones prehispánicas acerca de la muerte, como el ritual católico, formando lo que conocemos el Día de Muertos actualmente. Y por otro lado, el Halloween de origen celta, también con algunos toques de alguna manera católicos, pero también con mucho toque de mercadotecnia. Acerca de tu pregunta, si pueden coexistir estas dos elaboraciones porque son ventanas a conocer otras formas de entender el mundo y de entender la muerte en este sentido, y son intercambios que nos enriquecen tanto como cultura como a nivel país. Perfecto, y sobre todo porque se pueden trabajar muchas cosas sobre eso. Es importante que podamos nosotros también en casita, si tenemos la inquietud de poder conocer más acerca de nuestra historia, acerca de nuestras tradiciones, es importante que podamos entrar a estudiar nuestros libros, a buscar en internet. Hay muchas cosas muy, muy interesantes que podemos conocer. Pero, ¿qué les parece si pasamos a nuestra segunda ronda? Perfecto. Adelante. Vamos a invertir ahora el orden. Profesor Iván, me dirijo usted primero. Nos habló de un concepto muy interesante y que la verdad ahorita se me hizo, me llevó la duda, ¿no? El sincretismo. ¿Este fenómeno puede existir en alguna otra transmisión que tengamos aquí en nuestro país o aquí en nuestro estado? Claro, precisamente hay que entender que somos un país con dos herencias, una herencia prehispánica y una herencia de tipo colonial. Entonces, el contacto de estas dos culturas crea fenómenos muy interesantes como es el carnaval en el caso de Tlaxcala, que es un carnaval muy característico, muy diferente a los carnavales dentro del mismo país de México. Aquí, pues bueno, podemos pensar en estos trajes que combinan tanto elementos españoles con plumaje o con símbolos indígenas, precisamente en esta cuestión de este intercambio de culturas que nos enriquece. Perfecto. Y sobre todo, que hablando del carnaval, es una tradición que nos representa mucho aquí en Tlaxcala y muy bonita, porque resalta mucho la creatividad. La verdad, sentimos que es una de las tantas tradiciones que tenemos en nuestro estado que le da mucho realcia a Tlaxcala. Y bien, Maestra Itzi, ahora le pregunto a usted, ¿cree que al fusionar ambas celebraciones es posible que se pueda perder el significado del Día de Muertos? No, yo creo que no. De hecho, la celebración del Halloween, pues es una celebración previa. Como decía hace un momento, es el preámbulo para lo que sigue, que es el colocar la ofrenda, el unir a toda la familia colocando la ofrenda con todos estos platillos que tanto gustaban a nuestros difuntos y que culmina precisamente levantando, comiendo, compartiendo en familia. Entonces, no, yo creo que es una fusión muy interesante porque como a todos los mexicanos nos encanta empezar la fiesta desde mucho antes. ¡Wow! Y sí, sobre todo que muchas veces desconocemos el porqué de nuestras tradiciones. Muchas veces este tipo de tradiciones las venimos arrastrando de varias generaciones y muchas veces luego no sabemos el porqué, pero sí es importante el poder conocer más a fondo del porqué de este tipo de tradiciones aquí en nuestro país. Muchas gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y estar el día de hoy para participar en nuestra Mesa Redonda. Agradecemos su participación. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y se dieron cuenta, la Mesa Redonda es muy útil porque podemos conocer la opinión de expertos y se darán cuenta, muchas veces no comparten las mismas ideas, las mismas ideologías, pero son esas diferentes opiniones los que hacen que es que la Mesa Redonda sea una herramienta muy útil. ¿Y qué les parece si vamos a ver una cápsula a cargo del maestro Iván, el cual nos van a explicar más a fondo sobre este tema? Hola, yo soy el Profi Iván y hoy vamos a hablar de la Mesa Redonda. La Mesa Redonda es una actividad que convoca a un grupo de participantes a presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre un tema. En ella participan tres tipos de figuras. El moderador, el que es el encargado de presentar el tema de la mesa y a los participantes. Describe la dinámica de la Mesa Redonda y anuncia cuánto tiempo tendrá cada participante para intervenir. Además, es el que otorga la palabra al público, escucha las opiniones y orienta la información para que la discusión sea coherente y clara. Expositores, son los especialistas en el tema y encargados de presentar la información, puntos de vista y ejemplos para dar claridad a sus intervenciones. Audiencia, son quienes presencian la Mesa Redonda y son participantes activos. La Mesa Redonda consta de tres momentos. La apertura, en esta se presenta el tema del cual se va a hablar, se escribe brevemente a los participantes y se dan las normas de participación y desarrollo. Exposición, cada expositor hace uso de la palabra. Y cierre, el moderador menciona las conclusiones y puede abrir un periodo de preguntas y comentarios de la audiencia. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Hasta luego. ¡Guau! ¿Qué te pareció, Cris, la Mesa Redonda? La verdad, a mí me pareció muy interesante. A mí también. De hecho, toda la información que nos han presentado ha permitido que entienda mucho mejor este asunto de las tradiciones y sus diferencias. La verdad que todo el programa me ha parecido bastante interesante y la verdad que hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué dices, Cris? La verdad, yo siento que sí, yo aprendí por lo menos hoy algo nuevo. Claro, yo también. Me ha gustado sobre todo la parte de que podemos practicar tradiciones de otras culturas como hoy Halloween sin dejar de lado las nuestras. Nuestra hermosa tradición, Día de Muertos. Pero ha llegado el final de este programa. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa Tlaxcala Secundaria. Aprende en Casa Tlaxcala Secundaria.